Hola amigos, hola hola, aquí cocinando con mi menda, miren les traigo una receta de tortillas con maseca, también las pueden hacer con masa, de la que venden en la tortillería, pero yo tengo aquí maseca, y la voy a mojar en lugar de agua, yo la voy a mojar con leche, y quedan las tortillas bien suavecitas, y no hace falta que les ponga, que le ponga harina, quedan suaves con la leche nada más, vamos a hacer hartitas, aquí tengo la leche, vamos a poner la leche y la vamos a amasar, y vamos a ir poniendo la leche conforme la vayan necesitando, que podemos hacer las tortillas sin que se nos caigan los pedazos, que no quede aguarda, no quede demasiado dura tampoco, para que cueden las tortillas suavecitas, aquí ya estoy, ya la amasen, ya les van haciendo los tortillas, para no perder tiempo, que no pierda tiempo el comal, los estoy así amasando bien para que salgan bien suavecitas las tortillas aquí limpie muy bien aquí para poder hacer los testales bien que me queden muy amasaditos bien apelmazaditos que no tengan bolas pedazos duros para que queden las tortillas bien parejitas las tortillas lo cocinan rápido aquí tengo los tomatitos con siete chiles habaneros Le puse verdes y le voy a poner unas hojitas de orégano, orégano, le voy a poner comino, una pizca de comino, pimientas, le voy a poner tres pimientas y le voy a poner, aquí tengo, ya le puse un ajo, un diente de ajo y aquí tengo seis dientes de ajo, le voy a poner, un pedazo de cebolla, ahí va a quedar picosa, le voy a poner una cucharada de sal y ahorita vemos el infante. Bueno amigos, os voy a terminar de hacer mis tortillas, bueno pues, espero que pongan en práctica mi receta de tortillas, y pues yo sigo con los tacos de queso fresco con salsa, que se preparen la salsa, de chile habanero, sabrosa, con buen sabor y bien picosa. Bueno pues, espero que les guste mi receta, si les gustó, dedito arriba, compartan, suscríbanse, y nos seguiremos viendo en otro próximo video. Bye, bendiciones y gracias a los que siguen mi canal, bye, bye.